... Esta exposición tiene varias etapas, como les dije, desde que pintaba en Zubel... ...y se puede notar en el estilo, mucho más pastoso y con óleo... ...después fue cambiando a acrílico y a otras técnicas... ...entonces, aparte de eso, lo que tiene que ver con la técnica y la factura... ...representa varias series, entre ellas, series de paisajes de cipreses... ...series de la gente de mi barrio, de la población Esperanza... ...donde ella muestra los oficios y también muestra paisajes de Zubel... ...la pintura está siempre vigente, porque no pasa de moda... ...porque a uno la hace conectar, como les dije yo, desde tu esencia... ...porque es una pintura intensa, es una pintura expresionista... ...llena de energía, entonces, aparte de que tú recibes esa energía... ...porque queda como uno muy inyectado con sus colores... ...con su fuerza vital, está la temática... ...que es la temática, se puede decir, de lo humano. El alcalde abre la instancia para que los artistas locales... ...que son ya a nivel nacionales, puedan mostrar su trabajo... ...en nuestra región y dándoles la importancia que ellos se merecen... ...y que sean reconocidos a tal grado que, ojalá las exposiciones... ...que se generen en los espacios culturales, se lleven a otras regiones también... ...para que tengan mayor impacto y que la gente de todo Chile... ...y sobre todo de la región, conozcan la obra de Dinora Rosales. La verdad, yo no conocía a Dinora... ...la conocí por un profesor y me encantó como... ...ver como la intimidad de un artista rancahuina, de la zona... ...y ver como se relacionaba igual como con el territorio... ...me encantó este, está hermoso.